Bueno, vamos a hablar de fotografía. Hoy vamos a tener... La fotografía va a ser un tema aquí muy presente en la revista de la UN este día, ya le diré después por qué. Pero por lo pronto, Javier Reyes-Aviñón, quien además de otras cosas es fotógrafo, está presentando una exposición aquí en León, en un centro comercial, sobre tatuajes. Así, este es el tema de tu fotografía, Javier. Así es, muchísimas gracias por abrirme la puerta de su casa el día de hoy. Como siempre, es un grato estar, es muy grato estar con ustedes. Y ahora, trayéndoles el tema y la innovación de una galería de tatuajes. Son 60 obras que la semana pasada presentamos en un centro comercial muy emblemático de la ciudad. ¿De cuál? Digo, no importa. De la galería del Calzado. Galería del Calzado, que está ubicado por Centro Max. Qué bueno que estos espacios comerciales, estos pasajes, también se presten para el arte, ¿no? Sí, así es. Tengo la oportunidad de que es mi galería número 7. Todos son temas sociales. Hemos estado apoyando mucho la campaña del cáncer de mama, que ya inclusive vengo de una reunión con el Instituto de la Mujer. Vamos a sacar una galería muy grande y un listón muy grande también sobre eso. Hemos hecho galerías sobre el maltrato a la mujer, el maltrato a los infantes. Y ahora hicimos una galería de tatuajes. Pero me explicaba, Javier, que el tema no es el modelo que porta el tatuaje o la persona, sino el trabajo del artista que hace el tatuaje. Es lo que quieres dar, arrojar la luz sobre ese tema en tu fotografía, ¿no? Claro. Y tenemos algunas fotografías para entender más esto. Claro, claro. Es una comunidad muy grande. Cada vez hay más gente que gusta por tatuar su piel. Esto, estudiándolo, es algo que viene desde nuestros prehispánicos. No, y otras civilizaciones, más antiguas incluso. Sí, 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 que era un factor del estatus social, el tatuaje que tenían en todo lo que manejaban. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no crear un espacio donde la gente tenga su tatuaje? Es una... son obras de arte, inclusive. Son obras de arte muy impresionantes que hay que darle un espacio al artista y a la gente que decide tener su diseño en la piel. Te enfocaste entonces en el diseño, lo que me han dicho. ¿Adaptas un poco la técnica fotográfica al tipo de tatuaje? Así es. Buscamos algunas de blanco y negro. Aquí usas blanco y negro, pero en color el tatuaje. Exacto. Quise rescatar... Es un fénix, inclusive el que estamos viendo. Y hay cosas muy, muy interesantes. Hay historias de acuerdo a cada tatuaje. Entonces, poder presentar esas historias y que la gente tenga. Es un reflejo del pasado que tiene cada uno en su familia, en su trabajo. Hay cosas muy, muy interesantes de todas estas personas. Bueno, y me decías que la gente se asombraba primero porque no salía completa, salía solo su tatuaje. Así es. ¿Querías reservar un poco el anonimato del modelo o cuál es la idea? No, quería reflejar los detalles de cada uno del diseño que tiene. Si abrimos un poquito más la toma, si abrimos el lente, luce la persona, pero no luce cada detalle que tiene el cuerpo, el lienzo que el artista utilizó. Bueno, ¿y qué técnica usas, Javier, aquí? Utilizamos una técnica... Manejamos mucho el blanco y negro. ¿Fotografía digital? Fotografía digital. Todo es con fotografía digital. Y lo haces en estudio. Lo hacemos en estudio y lo hacemos en algún... Están padres. Sí, sí, sí. Inclusive esta chica me dice es que el zapato que hace mi familia todo el tiempo ha hecho zapato industrial y por eso me lo tatué. Yo dije, oh, qué buena historia. Es que mi papá me dio el negocio y yo lo quiero seguir. Entonces, cada uno tiene una... Hay una chica que tiene un tatuaje, la hebilla de su papá en la espalda y un camafeo de su mamá y los fusionó. ¿Todas estas personas de León? Todas son de León. Hay, bueno, la mayor parte son de León. Hay dos personas. Hay una persona que llega de Aguascalientes, hay una persona que llega de Monterrey, que se sumaron. Nada más vinieron a tenerlo. Por ejemplo, esta es una historia muy... Esta chica perdió a un familiar, perdió a su niño y quiere retratar las alas de su niño ahora que está en el cielo. Y me dice, es que lo quiero tener conmigo. Entonces, son cosas muy, muy interesantes las que estamos viendo. Bueno, pues además de la fotografía, si esto lo acompañas con un pequeño texto, también resulta muy interesante. Claro, claro. Son historias de vida. Claro. En la presentación que se hizo, en la inauguración, en el corte de listón, se dio la explicación de cada una de las fotografías, tuvo a su pie de página donde venía un texto referente a cada obra. Y un sentido muy artístico, ¿no? Exacto. Queremos que no tome otro sentido la fotografía. La fotografía, los tatuajes de repente tienen algunas partes delicadas del cuerpo. Entonces, hay que darle un sentido totalmente artístico y proyectar cada uno de los detalles que tiene. Inclusive, esta chica me dice, es que yo me siento identificada con un elefante. Son mis ojos. Y expresiones, completamente los tatuajes tienen expresiones. Pero, a ver, aquí los artistas ya han desarrollado también un nivel expresivo muy fuerte. ¿Son tatuadores leoneses? ¿Se los hacen en otros lados los tatuajes? Por lo que me comentaron, son tatuadores leoneses que tienen diferentes corrientes. Inclusive, hay corrientes artísticas dentro del grupo de los tatuajes. Entonces, está muy, muy, muy interesante esto. ¿Ninguna dificultad para que la gente posara? No, al contrario. Yo no me esperé la respuesta. Se hizo una convocatoria por redes sociales. Se hizo una convocatoria por impresos. Especialmente a gente que tenía el tatuaje. ¿Cuántos se llegaron? Me llegaron un promedio de 89 personas. Pero tuve que cerrarla a 60 obras, las que estuvieron expuestas. Y más por ver el tipo de los tatuajes que se estaban viendo. ¿Ya la inauguraste? ¿Ya tiene algunos días en Galería del Zapato? Ya tiene algunos días en Galería del Zapato. ¿Qué reacciones del público que va a comprar zapatos se encuentra con esto? Fue muy motivante. Fue una cuestión, inclusive, de activar las ventas del centro comercial. Una cuestión de que las gentes conocieran el centro comercial. Y todos fusionarnos. Todos fusionarnos. Entonces, estuvo muy, muy, muy interesante todo esto. Este es el nombre, Arte en la Piel. Arte en la Piel. Es una galería que queda para ser permanente año con año. Es la primera edición de Arte en la Piel. Y empezar cada año con esta nueva tendencia de reflejar el arte en la piel. Muchos jóvenes, ¿verdad? Más bien, es una tendencia entre los jóvenes. Bastante. Tuve la experiencia de trabajar con gente de 16 años hasta 48 años. Fue el rango de edades que estuve promediando. Y la pregunta obligada. ¿Tú tienes un tatuaje? Esa es una pregunta que me han estado formulando los compañeros de los medios de comunicación y la gente en general. No tengo ningún tatuaje. Pero es un área de trabajo muy interesante, muy apasionada. Y el buscar por qué la gente quiere reflejar su historia de vida en su piel. Es muy, muy interesante. Aquí sí tenemos gente que se ha tatuado en zona franca, pero no voy a decir quién es. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hablar de hasta cuándo está abierta esta exposición, Javi, con la gente que quiera verla. ¿Hasta cuándo puede hacerlo? Gracias. La exposición está hasta el 15 de septiembre. Ya, ya, muy rápido. Ya, ya. ¿Cuándo inauguraste? Hace dos semanas. Hace dos semanas estuvo después. Hicimos el corte del histórico inaugural. Y está hasta el 15 de septiembre. Es el puente. Exacto. Podrían dejarla todo el puente, ¿no? Ojalá. Vamos a echarles una llamadita para que la dejen. Porque el 15 es jueves. Es este jueves. Es este jueves, precisamente. Y hacerles la invitación para que consulten la página. Te tardaste en venir, pero bueno, la página del arte. La página está en Facebook. La pueden encontrar como Sala de Arte, León Guanajuato. Sala de Arte, Tatuajes, León Guanajuato. Ahí están todas las obras. Hay pensamientos del servidor de ustedes que cada día salen referente a los tatuajes. Unos pensamientos artísticos que ahí van a estar y les van a poder encontrar. Ahí está la página. Muy bien. Pues muchas gracias a Javier Reyes a Viñón. Si puede, acuda hoy es martes. Este jueves se cierra la exposición. Si no, consigue una ampliación Javier. Pero si no, hay que darse una vuelta a Galería del Zapato en Centro Max. Yo voy a una pausa. Regresamos. Regresamos.